e qué pasa chavales bienvenidos a esta cuarta batalla aquí en atila si no me si mal no recuerdo una táctica anticuada una batalla que yo sé que os va a gustar cuarta batalla ya y vamos como ya veis a usar el imperio de oriente y si no llevamos catafractos no somos el imperio de oriente a pesar de que el imperio de oriente no empezó a usar catafractos hasta el año 556 con la restauración militar vamos de justiniano en unas reformas y tal pero bueno vamos a centrarnos en la calidad de este juego bueno voy a darle al pause porque la estamos grabando con nuestro compañero perarta perarta está usted por ahí hola guapos pero guapo guapo o ya guapo guapo que me entere yo porque guapos guapos hay muchos tipos de guapos bueno porque minutillo y segundo va yo voy por el 927 pues por los 926 muy bien listo 3 2 1 ha grabado vale se me había quedado ahí como encasquillado pero después lo conseguí o soluciona muy bien primero hablo yo ya te cedo la palabra como como muy bien veis mi ejército está compuesto por legiones comitenses comitatenses legio comitatenses y bueno y básicamente en la caballería pues ya veis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 catafractos más el general que es un magister militum y luego pues traemos 3 sagitaris vamos los barcarillos normalillos de del imperio de oriente pero lo mejor de esto y lo que le da nombre obviamente al vídeo es pues este ejército de calidad que se ha sacado nuestro rival un ejército el cual intenta imitar claramente al típico erizo que el famoso erizo que se lleva usando desde el rome 1 se hizo famoso ya en el rome 2 y eso ya era lo más de lo más la última táctica así que vamos si alejandro más no hubiera conocido esa táctica madre mía se caga la perra llega hasta japón pero bueno claro es que tú llegas a una ciudad va a conquistarla te monta el erizo en toda la puerta y dices aleluya atacarme y ganas que no puedes perder pero bueno este hombre este este rival nuestro pues ha traído una especie de restauración tuneada a la época usada con la roma occidental la cual pues como veis tropas auxiliares palatinas occidentales y compuesto por balisteros de élite de ravenas estos son muy caros lo puedo garantizar y bueno como veis estoy moviendo la caballería hacia detrás para intentar pegarle un susto dividiendo mi caballería en dos vamos en dos fragmentos para intentar acabar con el enemigo bueno pero hasta cómo va tu flanco a ver no primero explico un poco mi ejército no yo llevaba cuatro unidades de lanceros en el medio básicamente para aguantar tres sones de espadas chines en cada lado en un lado y tres en el otro tres unidades de arqueros baratas y luego cuatro caballerías dos buenas y dos ligeras y vamos yo se nota que controla se nota se nota también tienes que decir que esta es tu primera batalla si es 200 evidentemente hoy está hecho una contra la ya pero me tuve que rendir por su superior ahora que caigo tío el mío la formación creo que no es un un erizo creo que es una especie de cipote lo que lo que ha formado sí sí si lo ves desde detrás parece un cipote ahora por aquí sí sí que analizarlo bien mira tú fíjate lo que supuestamente parecía un triángulo parece ser la bolsa escrotal y luego los honderos formarían el tronco del cipote pero fíjate eso es la pena y sí sí y repartitante hostia fíjate qué calidad qué calidad tío ahora las tropas van en fila india tío en fila india sí 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 los estoy viendo fua dios el coletilla tío mi ídolo tío se le ha currado eh tú sabes lo que cuesta hacer que las unidades vayan así tío claro y que no se bugueen y que no se bugueen es mi ídolo tío el coletilla bueno cómo va tu flanco informe o no pues ahora mismo empezará ya el enemigo a cargar con la caballería y yo le intentaré rodear pero vamos que en la calidad de su caballería era bastante superior por lo que aún rodeándole tuve tuve muchos problemas es más en la caballería pero hasta veo que tus tropas de guerreros fódeat y fódeat y con lanzas son un poquito gitanos son un poco manco de si me parece que le han robado ahí la lanza a los enemigos sabes por qué se llaman así vamos a darle aquí un cursillo histórico aquí a nuestros fans vamos fue duero un trato que eran los tratos que le daba el imperio romano a los pueblos estos migratorios como lo llaman aquí en el juego que entraban dentro el imperio romano una forma de tenerlo legalmente era la de un mediante un tratado de poder entre ese tratado estaba el que tenían que acceder tropas al imperio romano para la guerra y tal y de ahí viene ya tú sabes papito o toma 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 la definición rápida de púzame te recomiendo que mires un momento en mi flanco dale al pause que mi flanco se me va se me va vale vale se me va yo no puedo explicarlo aquí todo vamos a ver qué pasa en tu flanco infórmeme fíjate bien en la zona de la izquierda de mi flanco como lo estoy rodeando con todo vale esto es un poco extraño ah vale ya la veo ya la veo es que veía el fuego pero no la flecha pero si te acercas y venga coméntame coméntame a veces a esa bola del enemigo que tiro ahí la de guarda ya hay varias bolas en la que están la que estamos hacia la izquierda por así decir la de a vale las tres tropillas cuatro tres de lanceros y una de espadas yo solo veo dos de lanceros y una de espadas ah vale sí pero es que la otra está luchando sí sí venga así pues ves eso pues ahí tuve problemas tío aún rodeándole con todo tío y tuve problemas comenta comenta que nos interesa tu problema no pues que estaba ahí el enemigo por así decirlo rodeado por así decirlo no es que te ha metido tropa de calidad claro es sí sí hay que tener mucho cuidado con los astrucciones reales y astrucciones reales y maestros de la lanza germánico que si mal no recuerdo era la élite de la lanza sí sí pues por cierto sabías que germania significa tierra de lanza cuánto aprendemos se va a quedar tierra gitana también también pero es que otra definición también es tierra de lanza bueno vamos en qué momento estás 456 vale 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 pues venga dale le doy muy bien ahora voy a ir explicando aquí en mi flanco y tal el tío quería proteger a toda costa los ballesteros pero a toda costa el tío se había dado cuenta que su erizo no funcionaba entonces su única forma de intentar salvar el ejército era pues ya sabéis moviendo los pueblos y para otros cuál es el problema que tuvo pues que como veis como veis su única misión es salvar los ballesteros a toda costa pero a toda costa aquí como veis saben que es la élite pero claro los ballesteros si te ataca un ejército enemigo de golpe pues no funciona porque claro necesitan luchar a distancia por eso nunca es bueno hacer expande proyectiles porque luchando a distancia si se te lanza el enemigo ahí a lo bestia ya no te valen para nada pues aquí como veis lo estoy intentando salvar esto es que es un cachondeo tremendo aquí en la batalla yo es que me estaba partiendo literalmente los retes porque es que esto no es que no tiene nombre fijaos lo lleva pa un lado después lo lleva para otro ahí intentando pararme como sea la caballería menos más que opté por hacer pues como ya veis este gran uso de caballería para vamos a acercarlo que seguro que mis telespectadores me están pidiendo que quieren ver combate todo crazy aunque no os perdéis mucho básicamente yo ya lo he dicho los combates son prácticamente lo mismo que en el rome prácticamente lo mismo ya lo he dicho en los otros vídeos la jugabilidad cambia ciertamente la jugabilidad no es como la del rome que se tiran las tropas luchando dos horas una delante de la otra aquí eso cambia los combates son más rápidos intentan como volver a lo que era el total world de antaño a mira vamos aquí que veáis este combate a los antiguos total world lo cierto el hombre se ha muerto demasiado pronto bueno pues intentan volver a los antiguos total world como el rome y sobre todo shogun aunque no los combates no son tan rápidos como shogun ahí son rapidísimo hay en ese juego y que reaccionan muy rápido pero bueno para que lo veáis ya como veis le hemos partido el frente y ya le estamos entrando color con las tropas por todos sitios y ya pues no puede bueno operar está como a tu flanco máquina una visión aquí con el insert pues básicamente en la caballería me ganaron directamente me ganaron y estaba intentando aguantar en un flanco para aplastar por el otro vamos básicamente estaba intentando aguantar en el derecho para en el izquierdo ganar más o menos lo conseguí pero estaba ciertamente cagado porque vamos es que lo que me pasó en esta batalla fue que concentré más las fuerzas puse mucha fuerza en un flanco demasiado poco en el otro claro suele pasar claro eso eso acaba si sobre todo cuando no conoces bien las unidades y tal efectivamente nobles eso sí lo que está claro me imagino que ya lo habrás dicho tú pero la caballería aquí es la clave o sea sí sí es lo que he dicho vamos la caballería pues lo más seguro es que acaben cambiándolo subiendo el precio cambiándolo pero ahora está súper descompensada ahora se puede hacer route ese del guarrillo que tanto le gusta a mucha gente y pues ya está ya lo habéis visto lo que he liado con los catafractos yo pero es que además el tuyo tenía demasiado proyectiles ya lo has dicho sí claro si había basado su dinero el 60% de su dinero lo había gastado en los mejores ballesteros del juego pero ya has visto ya está aplastado y qué más peralta cómo va tu flanco que en el mío ya prácticamente hemos acabado con este hombre pues ahora llegaste tú con los arqueros para darme algo de apoyo ahí en ese flanco y de mientras pues en el otro ya estaba aplastando por así decirlo ahí rodeando a lo que tú sabes que es la gracia tú ves a los arqueros disparar y dices hostia fijo que han matado un huevo llevan ahí ya cinco minutos pegando tiros pero estaba los resultados uno ha matado 10 otro 20 otro 5 bueno unas unidades mías hasta que quedaron no matan como deberían los arqueros son muy malos matando claro son muy bonitos pero los ballesteros hacen bastante más daño pero hay que saber usarlos bien Son muy lentos recargando pero el petardazo hace pupa Por cierto, por cierto, yo es que no he tenido tiempo para fijarme Porque he hecho, ya sabes, dos batallas ¿Los ballesteros pueden disparar como los arquerosos? Digamos, tirando la flecha hacia arriba Porque si fuera así sería muy falso No, definitivamente no Vamos a ver Ya sabes cómo va esto Si tienes tus tropas detrás de... Vamos, delante, tus tropas cuerpo a cuerpo Y los ballesteros detrás aún así disparan, ¿entiendes? Sí Pero eso de... Para arriba, baja Soy además de estratega matemático ¿Cómo se llama? Sí, sí, tienes ahí... Tienes ahí todo calculado, ¿sabes? Sí, te calculo ahí la caída de balas Bueno, chavales Esto fue, vamos, un poquillo jodido Porque claro Yo, pues como veis Ya mandaba todo mi caballería Ya había acabado con el mío Y vamos, se me iluminó la cara Cuando veía a todos los arqueros Desde Perarta y Solico Y dije ¡Uy! ¡Alma de Dios! ¿Qué te cántaro? Dije Me voy a hacer de oro Estábamos ya viendo y todo Cómo iba a ser la carga Pero acabó demasiado rápido Cierto Bueno, vamos a ver los resultados Aquí en los resultados Hay una cosa que no me gusta Y a Perarta, ¿a ti te gusta? No, a mí tampoco Y es que no te dice por lo que mata Pues sabes lo que mata Si a lo mejor estás luchando Contra el tuyo únicamente En un uno contra uno Porque claro Te dice las bajas del enemigo Yo, por ejemplo, sé que al mío Le maté 2032 Y si le salvó No hay menos de tíos Porque acá Vamos, ya sabéis Que cuando al enemigo Lo rodeáis Y lo masacráis Prácticamente apenas Le huyen tropas No es lo mismo Que un frente contra frente Donde le huyen más tropas Entonces, claro Suele pasar eso O un combate de proyectiles Sí, efectivamente Que huye la mitad Ya está huyendo Y la otra gana y tal Entonces, claro Ahí pues se quedó Con nada de tropas Entonces yo sé Que al mío le maté 2032 hombres Y Perarta Pues al suyo Le mató 1292 También hay que tener en cuenta Que el mío llevaba más hombres Eso está claro Claro Tú llevabas mucha caballería Vamos, llevaba Ah, no Sí, a ver Ahora Llevaba pues eso Las tropillas malas Las tropas auxiliares palatinas Si es que su proyecto Era ese Su proyecto era El erizo Y que le aguantasen Vamos, a más no poder Los ballesteros Que parasen ahí Un ejército entero Ellos solos Pero no A mí como veis Me mataron 451 hombres Y a Perarta 1198 Pero eso Esperemos que esto lo cambie Que acaben Diciéndote lo que han matado Bueno, Perarta ¿Algo más que decir? No, la verdad Yo creo que Ya lo has hecho tú todo No sé ¿Qué unidad fue de las tuyas La que más mató? Eso no lo hemos mirado No, no No me he fijado La verdad Pero creo que era Una de las espadachines ¿Eh? Espadachines Con la que me puse por la espalda Y le reventé todo lo que vi Efectivamente 175 Aunque tampoco No, no No fue muy exagerado Estaba bastante repartido Sí, hubo una que le hizo La competencia Con 174 Y le faltó Poquillo Para pillarla Pues Las caballerías Ah, amigo Sí General mío 305 Por el culo Te la vinco Bueno Y el enemigo Pues prácticamente El del tuyo Si es que tampoco Es que te mató No se puede saber esto muy bien Tío Da mucho asco Con la caballería Rusera Te mató 163 Pero es que ya te lo dije Eso, vamos No lo he dicho en la partida Pero es que el tío La tiró de frente La tiró de frente Tío Y me mató 200 Sí, es lo que pasa Pero era caballería De la buena buena, ¿no? Sí, creo Era caballería de la cara Claro Te pilló ahí las tropas Que no tenía que pillarte Y bueno Te la hizo Pues bueno Vamos ya finalizando el vídeo Perarta Venga Porque la batalla Ha durado aquí 9 con 22 Y va ya Por 16 minutos Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta batalla Aquí en Achilla Chocha World Y Muy bien Pues nos vemos En el próximo vídeo Y nada más que decir Venga, chao Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso?